Yo entiendo que yo soy un policía. Quiero ser enfermero. Veterinaria. Biélago marino. Policía. Estilista. Yo quiero ser piloto de carros. Doctora. De grande yo quiero ser arquitecto. Chef de postres. Maestro de educación física. Arquitecto. Maestra. Yo de grande quiero ser maestra. Soy fisioterapeuta. Soy maestra de danza. Yo soy nutriólogo. Gracias maestro por ayudarme a ser un profesionista. Gracias a ti por permitirme ayudar a los demás a través de mi trabajo. Gracias a mi maestra Mari Suárez tuve mi primer contacto con la danza. Sin ella no sería lo que soy. Muchas gracias por ser una excelente maestra. Por su paciencia, amor a su carrera y por preocuparse, ya que cuando no entendía absolutamente nada, encontraba la mejor manera de poderme enseñar. Gracias por ser parte fundamental de nuestro desarrollo personal y profesional. Gracias maestra. Gracias maestra. Gracias maestra. Gracias maestro. Gracias maestra. Gracias maestros. Muchas gracias maestro. Gracias. 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 15 de mayo, día del maestro. CENTE, por la educación al servicio del pueblo.